Yo te quiero tanto que te bebo y me provoco un abrazo entre hermanos Que alegría que pasen los años y sigas aquí Gente como tú en nuestra congregación, derriten de dulzura el corazón de Dios Si no estuvieras aquí, yo estaría sufriendo por ti Porque tú amas con el alma las cosas de Dios Y porque estás involucrado en la gran comisión Yo siento tranquilidad al verte perseverar Eres un hijo de Dios, contigo somos más Si no estuvieras aquí, yo estaría sufriendo por ti Pero ya sé, por pura observación lo sé Recientemente no te sientes bien Vas arrastrando el ala Y es natural Eventualmente uno se cansa Pero tu vida se compró con la sangre de mi Dios No esperes que no diga nada Tienes que ser valiente Mantente fiel a tu pacto Ese que hiciste llorando, ¿te acuerdas? Dios sí te está respaldando O haz un listado de todo lo que Dios te ha dado Y a dónde caería si Dios te quita la mano La fuerza que hoy tienes no sale de tu brazo Y tú sabes que allá afuera no podrás pecar en paz Donde quiera que te escondas De seguir a la verdad Dios no puede ser burlado Siempre lo recordarás Es que me da coraje porque estamos trabajando Por tanta gente afuera que desea libertad Mientras tú desde adentro estás pensando abandonar Lo que Dios te ha confiado es de responsabilidad Espero que tú seas fuerte Yo sé Cómo funcionan estas cosas cristianas Uno debe accionar la fe y caminar Y caminar hacia adelante porque igual Es imposible para atrás Ay, ay, vas arrastrando el ala Sí A mí también me pasó Pero si sigo este camino Es que algo tiene de bueno En este mundo de mentiras La verdadera garantía Es la palabra del Señor Si estás cansado Salta A los sin ganas Pero salta Aférrate a la palabra de Dios Que si te sueltas Él te agarra Tú conoces muy poco el carácter de Dios Tú no puedes medir la paciencia de Dios Tú no tienes idea cuánto te ama Dios Y tampoco conoces los planes de Dios Si escudriñas al fondo de tu corazón Y haces un montoncito Y haces un montoncito cosas de valor Y haces un montoncito cosas de valor Juzgas y contra el fuego Te harán protección Tu único tesoro es la voz de Dios Por eso digo que saltes Que saltes y te aferres Que te aferres a su palabra Que si te sueltas Y él te agarra Por eso digo que saltes Que saltes y te aferres Que te aferres a su palabra Que si te sueltas Y él te agarra Es humano Quien te arrebata Tienes que ser valiente Mantente fiel a tu pacto Ese que hiciste llorando ¿Te acuerdas? Dios sí te está respaldando O haz un listado De todo lo que Dios te ha dado ¿Y a dónde caerías Si Dios te quita la mano? La fuerza que hoy tienes No sale de tu brazo Y tú sabes que allá afuera No podrás estar en paz Donde quiera que te escondas Te seguirá la verdad Dios no puede ser burlado Siempre lo recordarás A mí me da coraje Porque estamos trabajando Por tanta gente afuera Que desea libertad Mientras tú desde adentro Estás pensando abandonar Lo que Dios te ha confiado Es de responsabilidad Espero que tú seas fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!